Don Carlos García Danero, buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Digo que si el Partido Socialista Catalán no fuera un partido colaboracionista, hoy estaríamos de fiesta, porque se está dando un auténtico rapapolvo a los nacionalsocialistas, ¿no? Sí, pero claro, el problema es lo que dicen, ¿no? El problema es que al final forma parte de ese bloque. Yo creo que aquí el que desde luego tiene que plantearse el futuro es Esquerra, ¿no? Porque una vez más todo el que se acerca a Sánchez pues acaba chicharrado. Y por lo tanto yo creo que ahí es una de las claves, ¿no? De lo que va a pasar esta noche. El Partido Popular, una subida espectacular, casi está dando ahora mismo 14 escaños, incluso superando a Vox. ¿Cuál ha sido la clave del éxito, el señor Alejandro Fernández? Bueno, yo creo que el candidato era un buenísimo candidato, ¿no? Y ha hecho una buena labor estos años y estos últimos años, pero en todo el tiempo que lleva, con un mensaje claro. Y al final es verdad que el Partido Popular estaba en tres escaños, era un resultado bajísimo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que si el resultado sea próximo a lo que estamos viendo ahora, pues sería espectacular. Así es, hay que ir ganando, hay que ganar espacios y sobre todo se demuestra también que al final la sociedad catalana es verdad que es una sociedad absolutamente dividida en cuanto a nacionalistas o independentistas. Y eso también es clave para el futuro, ¿no? Que ellos lo venden como que son muchísimos más y hoy, aunque el Partido Socialista, es decir, luego haga las políticas que hace, pero en principio la gente que le vota se supone que no lo hace por independentismo. ¿Cree que a Sánchez hoy le dan un regalo envenenado, ese gran triunfo en Cataluña puede ser un regalo envenenado para su gobierno o él va a saber gestionarlo a su manera? Bueno, él lógicamente lo intentará, pero el resultado, si se mueve en lo que estamos viendo ahora, porque es muy importante para el Partido Socialista, él lo va a vender como un éxito, por supuesto. Pero el tema que tiene es que al final, como dice él, con la victoria fijo, luego dice Sánchez siempre sí, pero luego hay que saber formar gobierno. Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir, yo creo que el tema de Esquerra va a ser lo más importante de cara al hacer gobierno que va a ocurrir, ¿no? Porque cuando se habla de ese posible gobierno de izquierda, metiendo a Esquerra en ese bloque, lo que hay que tener en cuenta es que Esquerra, el palo que se va a dar, le va a hacer reflexionar. Y a ver si le merece la pena seguir apoyando a Sánchez, porque lo que le va a suponer es que está abocado al fracaso y a la desaparición, ¿no? A no pintar nada. Y eso le tiene que, yo creo que les va a llevar a una reflexión que le va a complicar mucho a Sánchez el tema, más, lógicamente, Puigdemont, que no le va a dar nada gratis, lógicamente. Y le va a decir que si quiere el apoyo, que le tendrá que apoyar a él. Eso también va a pasar. Y ahora le voy a hacer una pregunta a ver si entiende usted estos resultados. Con un Pedro Sánchez acorralado por la corrupción, con el caso Colo, con el caso Ábalos, con el caso Mascarilla, con el caso Begoña Gómez, con el candidato, señorillas, pues totalmente acorralado con toda su cúpula de sanidad investigada. Un señor que dice que sale, que se vacuna, que luego no se vacuna, que dio un mega contrato de 2.500 millones a los amiguetes de su pueblo y de repente y por razo saca los mejores resultados que se podría imaginar. Esto, ¿usted cómo no analiza sociológicamente? Bueno, pues porque al final él ha hecho bien una cosa, que es los días estos de reflexión y luego meter el tema de los bulos, etc. El victimizarse, eso lo ha hecho muy bien y sabíamos que lo iba a hacer muy bien porque en eso es especialista. Y luego lo que ha conseguido y eso lo hizo también para Julio, que es el tema de dividir totalmente a la sociedad española en dos bloques. Y entonces les puede más el posible miedo a que gobierne la derecha, como dicen ellos, y todos los malos, que dicen ellos también. Dicen, antes de que gobiernen los malos hay que votarnos a nosotros. Y eso consiguen que cale en la sociedad y en su votante y lo han conseguido, eso es así. Porque se demostró en julio y ahora en Cataluña pues también. Bien, otra cosa es la gente, el número de gente que vota, etc., etc. Pero es verdad que a sus votantes los tiene absolutamente abducidos con el discurso de que él o el caos, porque como, pero es que lo dicen los ministros de España, ¿no? O ganamos nosotros o ganan los malos. Es que es una auténtica aberración todo lo que hacen. Y así que a nuestra auténtica, ¡nos lo ganan los pés! � declaration todo lo que hacen. ¡Vamos! ¡Vamos!